¡Oh, lo siento! ¡Hola, un saludo! Y seguimos con un Tainison Fantasy a episodio 20. Y bueno, tenemos que ir al desierto de Freeland, este... Y bueno, según el mapa que me he descargado por internet... Lo tenemos aquí abajo, ya fuimos. Estaba en el oasis aquel. Y bueno, vamos a ir otra vez. Oh, Fenix! Oh, Fenix! Oh, Fenix! ¡Vamos a subir de nivel de Fénix! Este es donde conseguimos a Ifrit, creo que era... Freeland, ahí está. Algo bien seguro que cuesta, es súper barato ir. Y nada, vamos en busca de... no me acuerdo quién era, pero bueno, es para que nos arregle los anillos que ha dicho su mujer, que se había ido a Freeland aquí a buscar gente. Veamos a ver si alguien sabe algo de Dumbledore. Es el Edward, tenemos que ir a buscarlo, vamos a ver qué encontramos. ¿Por qué hay una cosa? No. El juego está muy guapo, no se hace nada pesado jugarlo. Me gusta, me gusta. Vale, pues ahora tenemos marcado algo aquí. El pueblo, claro. ¿Dónde? ¿Dónde empezar el pueblo? ¡Uff! ¡Qué calor que hace! Como siempre. Sinceramente, espero que Edward no esté aquí para poder irnos... No, espero que Edward no esté aquí para poder irnos cuando antes. ¿Vale? Vamos a preguntarle a esa persona de ahí. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Disculpe, señor. ¿Lele? Sí. Estamos buscando a un tal Edward. ¿Lo conoce? Sí. Estuvo aquí hace una semana más o menos. ¿Y sabe a dónde se fue? Creo que se dirigía al oasis del sur. El que está al este de aquí. Muchas gracias. Quizá todavía está allí. Vayamos a ver. Vale, pues vamos muy directamente. Ya hablemos con toda la gente esta de aquí. O sea que tampoco... Ha dicho que está al este de aquí. Mirá, así estaba. ¡Vamos a ver! Eeeeh... úmate! ¡Un rato de aquí! Gerva! ¡Presta con la Salt石! ¡Tứcla que eres de aquí! Este de aquí está dios. No estoy ocupado. ¡Y aprehendare! Aunque la saga es muy extraña. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no pasare! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Has estado en click? No se lo que ha hecho. Arch, muro de fuego... no. Ese es casi el más fuerte, ¿no? Relámpago 4, 3, 4, 4, 8, 10, 12... 12, sí. Vale, tengo que activarle todas las habilidades, como creo que ya están activadas todas. Joder, es una mierda porque no puedo... Claro, usa Matchwell. ¡Matchwell! 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 ¡Dios! ¡Dos mil y pico! Llega el 8 de mi principio, ¿no? Vale, espera. ¿Tenemos todas las técnicas habilitadas? ¿Vale? ¿Clar? No, tenemos este, este. De momento, como no sabemos la naturaleza de los enemigos que tenemos aquí, los vamos a activar. Vale, es así. Vale, venga. ¿Los vamos a activar? ¡Habéis o venga! ¿Habéis o venga posteriormente esta? ¡Matchwell! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hacen! 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 No sé cuánto gastaba. No lo he mirado, pero suficiente. Vale. Ha dicho que estaba al este del pueblo. El oasis. Ah vale. Claro. Le hablo pasado aquí. Tonto soy. Jejejeje. ¡Italia! ¡Mi collaborated ayudas en un video para que se han filmado y Universidad de Nueva York! No puedo, no puedo atacarle, ¿eh? Porque... Ahora. ¡Dios! ¡Ah, qué cabrón! Me ha paralizado y no gira la... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué siento? Vale. ¡Ah, qué mal! No me ha dejado paralizado. Y casi me mata con la tontería. Vale, esto se puede recuperar. Yo estoy petrificado. Eh, objetos... ¡Pulgante, ¿no? Ahí está. ¿Me lo han hecho metido un objeto para quitarlo todo? Vale, lo hago así. ¡Hola, perrito! ¿Veis? ¿La de este, Maxwell? No, el Edward este. ¿Edward? Se han marchado al oasis que hay al norte de aquí. ¡Joder! ¿En serio? ¡Ja, ja! Bueno, pues nada. Pues... Regresaremos al norte de aquí. ¿Por aquí? ¿El oasis que se ha caído al norte de aquí? ¿Será ese de aquí arriba que se ve, no? ¡Hostia! Que tengo también... Que putada, tengo al... A mi invocador... A mi invocador... A mi invocador... A mi invocador... Ahora, entonces el Fénix ahí... Pero me tengo que alejar para poder hacer... ¡Hostia! Que son de... Naturaleza de fuego. ¡Claro! Mejor de todo. ¡Hola, mamá! Nuestro! ¡Gracias! ¡Claro, mamá! ¡�지 yep! ¡H похorbérmelo! ¡No me lo puedo decir! En el desierto debería atacarlos con agua, por ejemplo. Muro de fuego, trueno, muro de... no me acuerdo lo que es, ilusión, tormenta, agujas, agujas, agujas de hielo, bueno, lo tiran más o menos igual, buf, aquí hay autopsis, bien, aquí ya nos tuvimos, ¿Ya no? Es un enlace, estoy latinoamericano, tu pero�, le voy a la voz. Mire, es que el dedo no se le puede a dejar el tireo, no, le voy a contactar. Bueno, no, 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 yo no he visto a nadie. Soy ciego. Toma ya. Perfecto. Ciego. Esto... Vaya, perdone. Ya, claro. Primero me restreguen mi ceguera y ahora te disculpas si pretendes que todo esté arreglado, ¿no? No, no. De verdad. Yo esto... Espabila, tío. Que me estoy quedando contigo. Edward se ha ido al siguiente basis. Que hay un poco más al norte de aquí. Joder. Vale. Tenemos todas las botellas de vino. Pues nada la estamos usando. Las podemos vender en alguna tienda. Un poco más lejos de aquí. Ahí está. ¡Oh, dios, dios! ¿Cómo empezamos? ¡No! ¡Au! ¡Oh, qué rabia! ¡No! 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 ¡Нo! ¡No! 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 ¡Nos tenemos 15 de aquí, Nente espía! ¡Nos vamos a quitar una, dos, tres! ¡Nos vamos a quitar cinco! 5 botellas de licor, vamos a quitar 5 botellas sagradas, botellas de bolsillo, vale, ya está, vale, no hay nada, esta es la frutería. ¿Y qué tenemos que hacer? Hola, tú, ¿y qué tal? Uff, qué calor. Vale, ¿qué se ha ido? Ahora no lo entiendo. Tenemos que salir de igual por dónde, ¿no? Porque por aquí no está, no parece que esté el tío. Hola. Racita, el espíritu mágico de fuego. Vale, eso se está, ya le decimos todo esto. Bueno, puede que cuando nos salgamos fuera de la aldea nos diga algo, ¿no? No lo tenemos que ir igual. Pero no me ha dicho dónde se ha ido. No, estoy bien. No. No, no, no. No, no. Entonces, vamos a ir. ¡Esta es la cueva que dice donde encontremos a un tío ese! ¡No tiene nada! ¡No, se ha dicho que se ha ido a buscar escamas de esas! ¡Oh! ¡Aquí! Me estoy dando cuenta de usarlo, ¿no? ¡Vamos a salvarlo aquí! ¡Joder, con la batalla! ¡Uuuh! ¡Son todos inmunes al fuego estos de aquí, como están en un desierto! ¡Nada! Os tengo mis serias dudas ahora de... ¡Ajá! ¡Los amigamos! ¡Nada! ¡Los amigamos! ¡No sé! ¡No sé dónde tengo que ir ahora! No se si le ponen la espada de... ¡Fuera! 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 ¡Sí! ¡Fuera! ¡Para entrar o dejar! ¡Para entrar! donde se donde vengo que ir porque yo lo digo no sé soy muy despistado pero me ha dicho que iban a buscar escamas pero no me ha dicho ningún lugar y que se encuentra un bicho de esos que huya pero vamos a recorrer lo que es la costa siempre es bueno la verdad es que estos enemigos no son muy malos he fallado en serio ha fallado bueno no sé lo que tengo que hacer ahí en esa montaña no hay nada vale vamos a me cargo me cargo a estos a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Pero ya he hablado y me ha dicho, ala, hasta luego. Vamos a entrar otra vez, a ver si... Como he dormido, mejor pues no se ha puesto. Pasar la noche aquí. Hasta la próxima. Algo pasa, o sea... A ver... Objetos. La banda, a ver... Objetos varios, últimos objetos que me han dado. Solomillo. Botella, lavanda, o dejo. Dice que tengo que ir a O-Live, que es donde estamos. Y entonces hablar con el tío de la posada y él nos dice... O-Live, sí. Y el tío nos dice que si nos queremos quedar a esperar al tío, al otro, que le tenemos que conseguir unos huevos. Pero nadie me habla. Uf, qué calor que hace. O no encuentro el tío que tiene. A ver si que es por aquí. No he hablado con todos, pero... Bienvenidos. Bienvenidos. Nada. No sé. Tengo dos veces... Cuidado, no me ha pasado otro. Vale. Pues algo pasa aquí, que no... El tío de la posada pasa de mí. A ver, tú. Vale, nada. ¿De aquí no hay nadie, no? Pues yo no lo entiendo. ¿Hola? ¿Es el marinero? Sí, nada. ¿Y este? Últimamente importó muchas cosas. ¿Qué tal? ¿No hay nadie, no? Pues sí, que es la que teníamos antes. ¿No hay nadie? Pues no lo entiendo. No sé, me pone. Es la guía que el tío me dirá. Que necesito liftores. Que... Pero... La única que me queda es la tienda esta de comida. De hablar con la gente aquí, pero... ¿No hay que salir con alguna chica? hola vale nada vale tú hola nada y tú nada vale tampoco esta y esta vale pues no sé le digo en la guía pone claramente que tengo que hablar con el tío de la posada y entonces me dirá que si quiero esperarlo que sí me dice que si quiero esperar a al 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 que le traiga que bueno que vaya a conseguir unos cuantos huevos pero no sé si que me lo ha dicho antes o yo no lo veo no me dicen más conversaciones o sea ya estoy viendo no hay nada más entonces hola hasta la próxima hasta la próxima no vale ya me lo ha dado ya me lo ha dado no sé bueno me ha dicho que tenemos que cazar obelisco mientras que he regresado aquí me he encontrado con 4 o 5 o sea que no tiene que ser muy complicado encontrar vamos aquí por el desierto son esos que aparecen perros que te abrimen los dientes y te sacaba un ojo esto que petrifica a ver si no si no cargamos medan lo único que me ha dicho que sí que estaba intentando a ver si no tenemos que estar con cuidadito que 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 duro esto no buah cabrón a lo más bueno y de paso me tiras una 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 purgante act Cap Dios vale me da algo experiencia a ver cliente a mano encontrada escama de las y disco vale cuántas 긴 no sé si eran 5 escamas bueno tenemos más bueno vamos la tore en medida que sigo petrificada ¡Oh, psico petrificado! ¿No me ha llegado a usar? Vale, o es que me ha petrificado otra vez. Vale, que me ha salido todos estos, ¿no? Sí. Parece que como tengo que conseguirlo, ¿no? Me atacamos directamente con Maxwell. ¡No, rabia, no, cabrón! ¡No! ¡Haz el fruto de tu rojo! Vale, otra escama. Parece que me han salido todos pasinos de estos. O casi todos. Objetos... Me tengo que acordarte de que voy a comprar purgantes. No. ¡Para que? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡A la aldea! ...¿A ver si ahora me quiere hablar? ¡Oh, no! ¡Eran 5 o no! ¡Oh, mira! ¿Tenéis escapa de Babelisco? ¡Puedes quedaros aquí gratis mientras vuelves! ¡De acuerdo! ¿Pasar la noche aquí? ¡Avisaré al resto del pueblo! ¡Gracias! Ahora si que me ha dejado quedarme, es firma gratis y tenemos escamas, bien, bien, por fin Uy, no entendía lo que pasaba, ¿eh? ¿Cuándo ha venido a veros? ¿Sí? ¿Cuándo? Vamos, que se nos escapa otra vez, ¿dónde está? Ahí está, hola Así que vosotros sois los que habéis conseguido las escamas de Basilisco Sí, aquí están, señor Morrison, ¿Morrison? ¿Señor Morrison? Ahora no me recuerdo... Sí, se apellida en Morrison, ¿por qué os sorprendéis tanto? Esto... Edward Runeclone nos dijo que hablársemos con usted ¿Luneclone? Vaya, habéis hecho un largo camino para venir a verme Pues pueda... ¿qué puedo hacer por vosotros? Sentémonos, esto va para largo Ahora no me recuerdo del flash, parece que lo que era, pero bueno Ah, vaya, así que vosotros sois los que salvasteis al príncipe Carlos de Albanista Sí, fuimos nosotros Bueno, menos mal que todo acabó bien Pero cuando... pero en cuanto a los anillos ¿Tienen alguna idea de cómo arreglarlo? Bueno, esos anillos fueron creados por los enanos Y nadie ha sido capaz de crear objetos con la misma capacidad mágica con la que los hacían ellos Así que no hace falta ni plantearse la posibilidad de reemplazarlos por otros parecidos No suena muy optimista Lo que tenéis que hacer es ir al bosque Ymir y consultarlo con los elfos que viven allí Pero la entrada a ese bosque está prohibida Seguro que Runeclone puede mover hilos para que os den permiso Ya veo Estoy muy agradecido por las escamas que me habéis conseguido Coger la lluvia hubiese sido un poco peligroso Por favor, cuando estéis preparados para enfrentaros a Dawn Venid a verme a la fortaleza de Pitca Vale Mira la otra Y apoyar la cama No me voy a dar cuenta Ahí como pasando del tema, ¿no? Ahí, me da igual Se ve corriendo por lo del flashback, ¿no? Eh, espera Señor Morrison, espere ¿Qué ocurre? Por favor, mire esto Creo que le ayudará Wow Qué libro más viejo ¿Qué es esto? Mis notas y mi firma Tornix de Morrison ¿Me lo dio? Ah, este era el... Tornix No conozco a nadie de mi familia que se llame así Vale, coño Que es el mago El prepotente aquel que nos envió el pasado, ¿no? No puede conocerle No ha nacido aún Es su nieto Yo le conozco porque nací en su misma época en el que él vivía Cien años en el futuro Entonces ¿De verdad es posible viajar en el tiempo? Ja, 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 ja Y pensar que estaba a punto de abandonar mis investigaciones al respecto No las abandoné O si no Yo no podré Ah, no las abandone O si no No podré venir a esta época Ja, ja, ja Esto no está bien No puedo dejar que me digan más sobre mi futuro Si no Se queda en una paradoja, ¿no? ¿Por qué no? A ver ¿No ha visto el regreso al futuro? Arche Hay algo que aún no te he contado Es sobre Clash y yo Verás Hemos viajado a través del tiempo a esta época Cien años en el pasado respecto a la nuestra Los dos venimos del futuro Un momento ¿Quiere decir que...? A ver ¿Qué burrada va a decir? ¿Soy cien años más vieja que tú? Ja, ja, ja Sí Thornyx El descendiente de Edward Es el que nos envió aquí El otro no sé si habrá muerto o no Pero bueno, cara Como eso aún no ha pasado Tú ya sabes los resultados de los eventos que ocurren en este tiempo Ningún hombre debería saber demasiado sobre su propio destino Lo único que conseguiría es volverse conformista o peor Desesperanzado Creo que es mejor que evites decirme nada sobre mi futuro De ahora en adelante Necesito vivir mi vida aquí y ahora Y no una vida basada en lo que me ocurrirá dentro de unos años Supongo que tienes razón No le diré nada más sobre su futuro ¿Que mueres? Mira, es bastante probable que tu presencia aquí ya haya alterado el curso de la historia Y haya dirigido el mundo a una nueva rama de posibilidades completamente nuevas O es posible que el tiempo se mueva de forma lineal Gobernado por el destino Nadie lo sabe a ciencia cierta Es parte de ese misterio que es el tiempo Esto es como Regreso al futuro Exactamente igual Todos los fragmentos Señor Morrison Deberemos envidiar cuando estemos preparados para enfrentarnos a Daos ¿Ya habéis descubierto la forma de volver a vuestra época? Aún no Tenemos que encargarnos de Daos antes de volver Intentaré informarme más sobre los viajes temporales antes de que nos volvamos a encontrar Vale Increíble No me puedo creer que estuviera a punto de dejarlo No se rinda Gracias, Klesh Me has dado nuevas esperanzas y energías renovadas para seguir con mis estudios Esto también podría ser que tenemos que volver al albanista Necesitamos permiso de la corona para entrar en el bosque Ymir Cuanto antes para ver a los elfos Mira, cuanto antes para ver a los elfos Bien, esto podría ser también O sea que El hecho de que él no iba a abandonar la investigación Y el propio tío O sea, el propio personaje este Morrison este Fue quien Digamos que inició Sus investigaciones No las dejó Porque nosotros se lo hicimos Es decir, que a lo mejor En el futuro Él ya sabía que Él se acordaría de nosotros Sabía quiénes somos Todo eso Como que esto ya habría pasado Y él nos envió a posta Porque sabía que era lo que tenía que hacer Enviarnos a esta época Para que toda la historia siga El curso Que él recordaba Vamos a ver Vale Ya hemos consumido el tiempo del capítulo Y vamos a ir Galvanista A pedir El permiso Y bueno Dando vueltas por la ciudad Vale Eso suma Recientemente Bueno, sí Dando vueltas Bueno, por todo el mapeado También llegué a la ciudad De los elfos Que era aquella Que cuando llegué al puente Me dijo el tío Que no podía entrar Entonces vamos a ir Directamente a hablar Con el Con el tío De las runas No era de las runas No me acuerdo ahora Donde estaba exactamente Pero bueno Vamos a ir a Black con él Uy Estoy súper lejos ahora Vamos a hacer Fénix No llegué Me jodieron Vale A ver F5 Uy F5 Digo yo Guardar Tástica Primero No invocar No usas hechizos Gravas la partida Llevamos 14 horas Casi 15 horas Llevamos el 50% Del juego Prácticamente Vale Por aquí estamos Directamente al castillo ¿Verdad? Sí Perfecto Un atajo Vamos a hablar Directamente Con el El Que no me acuerdo Quien era Joder Mi memoria Era más arriba No creo Sí Porque por aquí Creo que no era No Este era el de los rangos Que aún no voy a ampliar ninguno Aquí Aquí abajo ¿No? Era Y era Ese que estaba aquí Este aquí Seguro que habrá alguien Que nos pueda vender No me ha dicho Que hablarse con él Ah no Este era El Runenglown Este Runenglown ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí Habéis encontrado A Edward ¿Podemos hablar fuera? Joder Con los secretismos No nos he fiat de nadie No me puedo creer Que Edward Esté de verdad dispuesto A enfrentarse a laos Necesitamos permiso Para entrar en el bosque De acuerdo Pero todo el papeleo Tardará un día o así Vale Que tengo que dormir ¿Ha dicho un día? O sea que un día Pues vamos a descansar Hola vieja Vamos a dormir No sé si el castillo Podría dormir Pero bueno Tampoco por gastarnos 40 monedas de oro Tenemos ahí 100.000 monedas de oro O sea que tampoco Vale Vamos Hasta luego Por aquí Otra vez Ya he pasado un día ¿No? Para tener ni de un sitio a otro Estoy aquí El recadero Ya A ver Por aquí Por aquí Vale Otra vez A ver Que hace dando vueltas En el mismo sitio Siento que haya costado tanto Poneros esto en el pecho Pero recordad Que aunque llevéis El sello real De albanista Los elfos No permitirán Que un sermielfo Entre en el bosque Hombre Vamos a ver Mejor un sermielfo Que un humano normal ¿No? Para llegar a Ymir Salir por el puente De Levante Y dirigiros primero Hacia el sur Y luego Hacia el oeste Abajo A la izquierda Y llegamos Vale Pues lo vamos a dejar En la puerta Del castillo Y lo dejamos por ahí Bueno No, vamos a dejarlo ya por aquí Porque si no Lo voy a alargar demasiado Así que nada Lo dejamos por aquí Y Continuamos En el siguiente capítulo En busca del Bueno, que ya lleguemos Pero bueno Vamos a la busca de los elfos Vamos a ver los elfos Así que nada Hasta el siguiente capítulo Que está la cosa muy interesante Adiós Adiós